A partir de hoy, empiezan unas restricciones en La Paz. Sí, sí, sí. Pero con el tema del transporte, qué delicado. Porque es uno de los puntos del contagio. Nosotros habíamos mostrado los cuadros que reflejan dónde la gente es más propensa a contagiarse del virus. Y es inevitablemente el transporte público. Y aún más, cuando estás prácticamente uno al lado del otro, va ahí súper pegado. Y tienen que subir todos los pasajeros, y no el minibús, por ejemplo, no va rápido, para en todo lugar. Realmente es complicado lo que dice ese Héctor, porque es un sitio, un espacio cerrado, donde la propagación del coronavirus es inminente, como tú lo decías. Ahora, ¿qué va a pasar con el transporte? ¿Igual van a estar dentro de estas restricciones o no? A partir de hoy, atención con esto, por favor, porque la alcaldía de La Paz ha anunciado que se ha determinado suspender la restricción de circulación de vehículos de transporte público. que estaba prevista cumplirse desde hoy jueves, mientras se espera un consenso con los transportistas. El secretario de Movilidad Urbana, Sergio Burgos, ha explicado en la reunión del COEF, que se determinó que se debe abordar el tema del transporte de manera metropolitana, es decir, en conjunto con los municipios colindantes a La Paz. A ver, y estas son las restricciones del COEF departamental. Si en la cuarentena, reversa, así la han denominado. La población vulnerable, ancianos, niños, embarazadas y personas con enfermedades de base no pueden salir a la calle. ¿Cómo van a lograr esto? No lo sabemos, pero esa es una de las restricciones. Ambientes saludables. Todos los espacios que concentran personas deben habilitar ventilación. Cero filas. En ambientes cerrados, como dentro del banco o instituciones, no puede haber filas. Son restricciones que las está indicando el COEF, restricciones colectivas. La prohibición de eventos deportivos, culturales y masivos, como fiestas, discotecas, cualquier evento con concentración de personas no está autorizada. Seguimos revisando las nuevas restricciones. Reducción de pasajeros. Se suspende la restricción por el número de placa, pero los transportistas, ojo, deberán reducir la capacidad de pasajeros. Creo que es más acertada esta restricción, Héctor, porque si reduces la cantidad de personas, lo que comentábamos hace un momento, evitas que exista una propagación mayor, ¿no? Porque el hecho de que no salgan a trabajar todos es medio complicado. ¿Alguien me puede traer un vasito de agua? Perdón. A ver. Lo que sucede, yo creo, es que de alguna u otra forma... Bien, mientras vamos a traer el vasito con agua, vamos a hablar acerca del transporte público, como bien decía Héctor. Bien, no van a salir a trabajar, o más bien van a salir a trabajar todos los transportistas, todos los choferes, esto en el departamento. Pero, ojo, y usted como ciudadano tiene que exigir esto porque ya es una disposición. No pueden ir los minibuses, micros y otros con la capacidad total. 50% de la capacidad, 50% de los pasajeros. Esto es muy importante. ¿Quién va a hacer cumplir? ¿Quién va a hacer respetar? No hay una orden a nivel nacional de que salga la policía, las Fuerzas Armadas, como el año pasado. Pero nosotros mismos, como usuarios, como ciudadanos, tenemos que pedir al conductor que respete estas normas, porque es por nuestra salud, Héctor. Ahora, los conductores también estaban muy preocupados porque muchas veces los pasajeros en la ciudad del Alto no estaban respetando esta normativa. Muchos se han quejado de que al momento de indicarles que por favor utilicen el barbijo, utilicen por favor, utilicen el barbijo, utilicen medidas de bioseguridad, porque prácticamente ellos les decían, no, no lo voy a hacer, no me molestes, no quiero. Entonces, hay algo que tiene que suceder entre los transportistas, con la misma gente, un tema de concientización, para que esto de una vez pueda tener un freno. Cierto. Los guardias municipales van a realizar o tratar de realizar el control, porque sabemos que es difícil. Tú lo acabas de decir, Héctor. La gente a veces no reacciona como debería, se enojan, se molestan, incluso hasta con nosotros. Cuando les recomendamos y les decimos que usen el barbijo o las medidas de bioseguridad. Pero también para los conductores, por favor, porque hemos visto conductores que no usan el barbijo de forma correcta. Llenan de pasajeros sus vehículos y se ponen en riesgo ellos mismos y también al resto de la población. Héctor, esta restricción es para la ciudad de La Paz y también para la ciudad del Alto, a nivel departamento en realidad. Exacto. Lo que está buscando el COED es tratar de conversar con todos los municipios que son colindantes a La Paz, para que exista esa coordinación. Porque obviamente está ahí el Alto, está el municipio de La Paz, pero también está Mecapaca, que hay otros lugares que también cuentan con un tipo de transporte. Entonces, ese que sale, por decirte, desde Mecapaca, tiene también que cumplir las normas. Porque de pronto llega La Paz, por decirte, en La Paz estamos, ¿no?, con 50% de pasajeros, pero ellos no. Entonces ellos te dicen, no, suba, porque yo no tengo nada que ver, o sea... Entonces tiene que existir sí o sí una coordinación para saber cuáles van a ser las determinaciones correctas entre todos los municipios y que no existe un desorden, todo obviamente por el bien de la gente. Claro, y eso es lo que también tienen que entender los propios conductores. Yo sé que afecta el bolsillo, yo sé que es difícil, sí, los hemos escuchado decir, pero tenemos que trabajar, tenemos deudas, entre otros. Pero acá lo importante es su salud, porque si usted se enferma, señor conductor, no va a poder trabajar por lo menos dos semanas a tres. Entonces ahí va a generar más pérdidas. Y a la población lo mismo, no va a poder ni ir a trabajar, ni a su negocio, ni a realizar sus actividades, ¿no? Exacto, con lo que tú dices, algunos de los representantes del transporte decían, Bueno, a nosotros nos dicen 50% menos, perfecto, entonces que los concejales o la gente que esté en la alcaldía a ver que pueda rebajar 50% de su sueldo. Son comparaciones que ellos están haciendo, obviamente por lo que está sucediendo, por las restricciones que se están determinando, pero como tú dices, ¿no? Realmente hay que cuidarse, realmente hay que protegerse, y es por su bien. Es por usted que todos los días sale a trabajar y porque tiene que llevar, sabemos, el pan diario a su casa, donde su esposa, donde sus hijos, pero la salud, la salud también es importante. En un momento vamos a tener como que tratar de estirar un poquito el dinero, que es inevitable. Y no solamente pasa aquí, es en todo el mundo donde se están dando estas restricciones para que la gente pueda entender mejor. Todos tenemos que aportar, todos tenemos que trabajar en conjunto para cuidarnos, porque caso contrario, esto se va a salir de control.